No tengas miedo de pedir comentarios o sugerencias para ayudar al crecimiento de tu comunidad, tanto si eres creador de contenido, una empresa o administrador de una comunidad. Recopilar comentarios es esencial para mejorar los productos o servicios ofrecidos. Los formularios son una gran manera de hacerlo. Existen herramientas como FormsApp que simplifican el proceso, además de contar con variedad de plantillas, múltiples conexiones con aplicaciones. Es una herramienta que si la usas adecuadamente, te ayudará a construir una conexión fuerte con tu audiencia. Es útil para identificar qué contenido es interesante o aspectos que debemos mejorar. Lo recomiendo porque recientemente ha incorporado inteligencia artificial, que te permitirá recibir comentarios fácilmente y en cuestión de minutos podrás elaborar tus formularios o encuestas. Echemos un vistazo a su funcionamiento y cómo puedes usarlo para hacer crecer tu comunidad. Si eres un creador de contenido, solo debes pedirle a la IA un cuestionario para recopilar ideas de futuros videos y publicaciones. De hecho, en la descripción de este video y los siguientes, puedes ver un formulario que servirá justamente para eso. Si eres un administrador de una comunidad, por ejemplo de Discord, puedes pedirle un formulario para recopilar comentarios o sugerencias. Y de esta manera lo puedes aplicar a cualquier ámbito o temática. Puedes generar distintas opciones de respuestas con este sistema. Por si fuera poco, próximamente veremos opciones que permitirán minimizar nuestras preguntas, en base a lo que son las recomendaciones y sugerencias de mensajes que vamos escribiendo. Esto te permitirá garantizar calidad en los formularios y recibir una mayor cantidad de respuestas, entre otras opciones como generar imágenes y análisis avanzados. Luego de compartir el formulario, debes analizar los resultados obtenidos. Esta herramienta es muy útil, ya que permite tener un análisis más claro del panorama. Desde la cantidad de veces que han mirado el formulario, el tiempo promedio de respuestas, qué preguntas son respondidas con más frecuencia, y hasta brinda información sobre el país del usuario. Todo esto es útil. Y no puedo creer que sea gratis. Los resultados permitirán identificar patrones y recibir retroalimentación. Por ejemplo, si eres un propietario de una comunidad, puedes filtrar y utilizar los comentarios para identificar las áreas donde la comunidad necesita mejorar y darle un ojo. Si se necesita más personal, si se necesita más moderación, si se necesita controlar lo que es ámbitos de la moderación. Incluso si deseas mejorar sus características, como vincular tu dominio, quitarle la marca de agua y otras funciones exclusivas, puedes comprar una membresía de pago y aprovechar los descuentos exclusivos. Si te interesa también, puedes usar el código de promoción DOTSITO2023 para recibir hasta un 50% de descuento con tu compra. Bien, recuerda, construir una comunidad requiere tiempo, esfuerzo y consistencia. Si te enfocas en producir contenido de alta calidad, estarás en el lugar correcto y podrás crecer junto a tu comunidad. Comparte este video con otras personas si crees que puede resultar útil.